Yo no soy tan buen rapero como Cancelbero, ni como Redimido soy tan bueno, yo no soy tan fuerte como Jack Veneno, ni tampoco conocido en el mundo entero, a mí solo me conocen mi familia y dos o tres, soy un comediante de R.D. que quita el estrés, así como el agua limpia te quita la C, como el café en la mañana que te ponen Chey. A mí no me preocupa lo que piense usted, la opinión de Dios de mí hace mucho que la C, que sea obediente como José, por eso su amor, su gracia, yo me lo gané. Aborreco la ignorancia y la hipocresía, no creo en las oraciones que hacía mi tía que decía amar a Dios y su idolatría la dejaba mal parada ante el Mesías. No creo en Santa Claus, para mí esa vaina es truco, tampoco en los pastores que acabaron a Farruko. Dios usa a quien quiere y yo no estoy equivocado, que hasta el mismo Satanás, él lo pone a ser mandado. Se te olvida que había un hombre que parecía el mismo diablo, del temido sábado Dios hace el apóstol Pablo y el rey Nabucodonosor, que terminó humillado dándole la gloria a Dios. Si tú defiendes tu verdad ofendiendo a los demás, entonces que tu verdad en realidad no es la verdad, si tienes que alzar tu voz para darte a notar y repulsar tu argumento, entonces en ti hay falsedad. La verdad no necesita publicidad ni tampoco ser disfrazada para poder pasar, la verdad provoca rabia porque es verdad, por eso duele cuando se habla con autoridad. La verdad dividió la historia de la humanidad, quitó el manto de hipocresía y de falsedad, volvió al hombre a Dios porque la verdad es pura, vive energía y muy eficaz. La verdad murió en la cruz y resucitó, la verdad se humilló y se levantó, la verdad siempre he insistido, está con el Creador. Por la verdad mi casa y yo tenemos salvación, lo que pasa es que tú no entendió bien cuál es el sistema del verdadero concepto de fe, no tienes idea. Quieres usar los poderes de Dios para que te vean y llenarte los bolsillos de papeletas y monedas. Quieres el respeto y el estatus que ofrece el mando, quieres que tu nombre sea puesto entre los santos, quieres levantar muerte y devolver su brazo al manco. Pero habla mucho, no hace nada, entonces creo que hay un mago. En los negocios de mi padre me es necesario estar, es una frase del maestro que muchos han usado mal. El negocio no es negocio que tuve como negocio, no usa tu tiempo ocio para engañar a mi socio y me siento como en los tiempos de profeta de Bales. Mucho bla, bla, bla y el milagro nunca le sale como Jesús cuando Corrabio entró al templo y sin pensarlo rompió sillas, tumbó mesa. Nadie pudo reputarlo, muchos títulos, pero ¿dónde están las evidencias? Si hay tanta unción, ¿por qué carecemos de proeza? Si profesamos a un Dios rico y lleno de abundancia, ¿por qué hay que darle limosna como si él no tiene casa? El negocio de la fe es el mensaje sin etiqueta, es que alguien recibe el pan aunque no tenga tarjeta. Es tratar al indigente como se trata al dirigente, es amar a la prostituta y perdonar a la indecente. Es creer que todo estará bien aunque se vea lo contrario. Es saber que él peleará por mí con mis adversarios. Es llorar de alegría porque hay seguridad que hasta la muerte es bendición si viene de Jehová. Richard, Richard, le falta... Richard, váyase a estudiar, estudie esta malengua, Richard. Usted está flojo, Richard. Está flojo, Richard. Está flojo, Richard. Está flojo.